CAKE BOSS ¿Ya ven? Es una roca. Sí, es muy aburrida, no me gusta. ¡Elegante! Eso es. Ahí está bien. Eso es. Acabo de tener una reunión con Dennis y Mark. Ellos son hermanos. Y recolectan depósitos de minerales como este. ¿Qué tal si hacemos algo como esto en el interior del pastel? Tal vez uno de tres pisos y luego cortarlo. Tenemos el cráter de cristales. Sería como ver el interior del pastel o algo así. No preguntaré cómo vas a hacer eso, solo voy a dibujarlo. Sí, así. Básicamente voy a hacer una solución de azúcar súper concentrada. Le doy color y dejaré que se cristalice dentro de un molde en una capa de fondant. Ahora solo queda esperar. Bueno, Liz, en muchos aspectos así es como la naturaleza hace geodas. Naturalmente hace depósitos de fondant con una gran cantidad de solución de azúcar dentro. Tenemos que dejarlo en la repisa superior y esperar el resultado que queremos. La derretiré lentamente. ¿Sabes qué, Liz? Esto está funcionando. No se ve como pensamos que se veía. Es como si no fuera parte del pastel. Este pastel no puede salir del lugar luciendo así. Tenemos que hacer algo más. Escuchen, los cristales son hermosos y los hicimos bien. Solo son demasiado grandes. Observamos el pastel y sabemos que tenemos que hacer algo más. Tenemos que reforzar esto más. A estas alturas casi pienso, en vez de hacer un pastel, deberíamos hacer una montaña y hacer como un cráter que nazca de la montaña. Es una buena idea. Traigan arroz inflado. Lo construiremos y pondremos el fondant gris con textura y haremos que parezca una montaña gigante. ¿Bien? Muy bien. Es como dos cosas en una. Estoy un poco decepcionado porque mi primera visión era un pastel en pisos con el cristal dentro. ¿Es exacto? Mark y Dennis, ellos saben de cristales. Espero que se enfoquen en el arte del azúcar porque esa parte del pastel, de hecho, es realmente increíble. Muy bien, rociador de pintura. Definitivamente está mejor, pero ¿impresionará al cliente? No lo sé. Ya lo sabremos. ¿Qué te parece, Liz? Como naturaleza. Muy natural. Creo que nadie diría que eso no es lo que queríamos realizar. Pienso en los cristales y cuando los comparamos con los reales, no están tan mal, Liz. Me gusta su aspecto. Funciona con el contexto ahora. Me gusta. Muy bien. Andando. Vamos al... ¿Lo tienes? Sí, vamos. Muy bien, amigos. ¡Oh! ¡Miren ese pastel! Se ve muy real. Vi el pastel junto a las otras rocas del local y parecía una más de ellas. Capturaste la roca natural por completo y expusiste la geoda con todas las gemas dentro. Debo decirte que el pastel es increíble y no esperaba que se viera tan maravilloso. Aprendimos bastante con este pastel. Se ve bien, ¿no? Sí, se ve impresionante.